Bueno, a esta hora nosotros seguimos acercándole los datos, la información. Por lo pronto, esta alerta que lanza la Organización Panamericana de la Salud, porque el hallazgo fue en Brasil y en Panamá. Una cepa diferente, una variedad del virus del dengue, que pone la alerta y hace que, bueno, se investigue el hecho. Sobre todo en esta época del año, que empieza el calor y a estar atentos. Por suerte hay una detección temprana en nuestro país y en la región, se está trabajando y, bueno, estamos un poquito más preparados que en otro momento. Vamos a ver cómo se desarrolla el tema. Según trascendió, fue detectado en varios estados de Brasil un nuevo serotipo de dengue. Se trata de la variante 4, que nunca había circulado en el cono sur. El doctor Ricardo Guttler, investigador de la UBA y del CONICET, se refirió precisamente a esta variante del virus. La gravedad de esto es que todo el mundo está susceptible a este virus, porque no lo ha contraído antes. Y allí donde hubo brotes previos, con otros serotipos del virus, aumenta la chance de casos de dengue grave o dengue hemorrágico, que pueden comprometer la vida del paciente. El investigador, además, reiteró las formas de prevención del dengue. Primero, que hay que trabajar en la eliminación de los criaderos del mosquito. Pero también hay que trabajar a nivel de educación y en preparación de los servicios de salud, porque cuando aparezcan los casos de dengue, la chance de que existan casos de dengue grave es bastante importante, allí donde hubo brotes previos. ¿Dónde se desarrolla este tipo de mosquitos? En general son recipientes artificiales con agua, pero también hemos visto recientemente que este mosquito se está adaptando a condiciones urbanas y periurbanas, y se puede criar en aguas sucias, en letrinas, en las axilas de las hojas, en la vegetación. Entonces, hay una proliferación de los residuos sólidos que facilitan en la época de lluvia el hecho que el mosquito prolifere y se produzcan los adultos, que son los que transmiten la enfermedad.